Y es que nuestro Dios es el único Dios verdadero y es el único Dios que yo conozco que demanda una relación íntima con sus fieles. Yo nunca he escuchado que a Buda le interese tener una relación íntima con los suyos. Que Mahoma o cualquier otro Dios, pon ahí el nombre de cualquier otro Dios, nunca he escuchado que quisiera tener una relación como se dio en el Edén de pasear con los suyos. Yo nunca escuché eso. Yo sé que hay que venerarles, que ellos tienen un montón de normas a seguir y hacen un montón de sacrificios, pero nunca escuché la palabra intimidad. Y es que la palabra intimidad es solo para nuestro Dios. Sus hijos tenemos que tener esa intimidad. ¿Por qué es tan importante la intimidad, la común unión, esa pasión prendida en el corazón? ¿Por qué es tan importante? Porque los seres humanos tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios, ojo aquí, hacer la voluntad de Dios, pero hacerla a regañadientes. Y tal vez ni siquiera nadie se está enterando, pero es que cuando no hay pasión por tu Señor en el corazón tú puedes entrar en esto. Te lo voy a poner con ejemplos para que tú tal vez lo entiendas mejor. ¿Cuántos hijos hay en los hogares y están a regañadientes? Y sus padres piensan que los tienen sujetos porque ellos obedecen las normas que se han puesto en el hogar. Y ellos obedecen todo lo que sus padres dicen a las 12 en casa y a las 12 están en casa. Pero esos hijos en el corazón tienen cuando yo tenga 18 años yo me voy de aquí. Entonces en realidad tienen la capacidad de obedecer, pero la rebelión en el corazón les hace decir cuando yo pueda me zafo de ti. Y Dios no quiere hijos así. Este no es el orden, ¿verdad? Para ningún hogar en Cristo. Y este no es el orden que Dios quiere entre sus hijos y él. Dios quiere hijos que no solo tengan una obediencia, sino que tengan un amor genuino hacia su Padre Dios. Imagina una esposa, hablábamos ahora de los matrimonios. Imagínate una esposa que está casada y es una sierva fiel en la iglesia. Y esta mujer sirve al Señor y esta mujer está en todo lo que en la iglesia se necesita. Pero de pronto esa mujer no quiere divorciarse de su esposo porque sabe que en la ley de Dios al Señor no le gusta, no le agrada el divorcio. Y entonces esta mujer dice, yo ya no amo a mi esposo, pero tengo que seguir casada con él para agradar a mi Señor. ¿Verdad que esto no estaría bien? Porque ese no es el orden de Dios. Dios no quiere que su novia, su iglesia, esté obedeciendo sin pasión, como ningún hombre o ninguna mujer, hermanas. Ninguna mujer querría que su esposo le cumpla con todo, o los esposos querrían que sus mujeres les cumplan con todo, pero lo hicieran sin pasión. Porque esa relación iba a ser coja y realmente veo que esto es un serio problema porque el Espíritu Santo, Dios, quiere que la novia de Cristo lo ame con el primer amor, apasionados por él. ¿Dios busca qué? Lo decimos siempre, Dios busca amantes voluntarios y que además de ser amantes voluntarios estén apasionados por él y que como fruto de esa pasión se dé la obediencia. Lo que Dios no quiere es que haya una obediencia donde no tiene la raíz de la pasión. Hasta aquí estamos entendiendo esto. Entonces creo que hoy Dios nos ha traído hasta aquí para tener ese tiempo de detenernos y decir, ¿qué está pasando en mi vida? Ahora, ¿dónde estoy yo en este punto de la historia? ¿Puedo decir que soy una esposa apasionada? Vamos a mirarlo en los dos lados. ¿Puedo decir que soy una esposa apasionada con mi esposo y puedo decir que soy la novia de Cristo? La iglesia es la novia de Cristo y estoy apasionada por mi Señor. ¿Puedo decirlo? Yo voy por más de mi Cristo y su presencia voy por más.